Este video fue pedido por este tipo, si quieren ver videos a petición, paguenme en los miembros del canal. Este tema creo que ya se ha tratado en algunos videos, creo y si no aquí lo tratamos. Todo iniciaría en el primer capítulo. Eren quería saber del mundo exterior, así que su padre decide que ya es el momento. Van al sótano y saca los diarios, Grisa le pone a Eren a contar su historia, la subida y caída del día, la esclavización de los eldianos, como obtuvo su poder titán, etc. Sorprendiéndose Eren y al principio sin creerle, lo mismo Carla y Mikasa, cuando de la nada escuchan una explosión, Grisa sabe lo que va a pasar, estaban por salir de la casa, cuando Grisa se corta con el cuchillo y genera una caja torácica titán para proteger a su familia de la roca, Grisa sale de su titán y su familia corre hacia los barcos, una vez que lleguen al campamento Grisa se separaría de su familia para ir a por los reis y robarle su poder, terminado eso le entregaría su poder a Eren aún contra su voluntad, despertando Eren al día siguiente triste por y enojado con su padre por darle la maldición de los 13 años. A los años siguientes tendrían que trabajar la tierra. Y aunque Carla no lo quería se metieron al ejército. Esta parte pasa de manera similar a la historia original, hasta la parte donde los titanes se meten a Trost, entonces Eren se cortaría con su espada y se convertiría en titán, enfrentando a los titanes, evitando que sus amigos mueran, sorprendiéndose su compañera. Eren mata a varios titanes que se le acercaban a él hasta que no pudo más, como los titanes se sienten más atraídos por titanes cambiantes, todos irían a por Eren. Los compañeros de Eren verían a Eren pelear, mientras que Jin y los otros podrían retomar el gas y salir para ver como Eren cae al suelo y casi es comido, Reiner, Annie y Bertoldo se fueron a salvarlo. Mi casa llega y Mina Carolina sin saber qué pensar le dice que Eren se convirtió en titán. Sacarían a Eren de su titán, y el general le preguntaría ¿es humano o titán? Eren les diría que es un humano y gritaría parte de la verdad. Recibiendo un cañonazo el cual de manera casi automática frena mordiéndose en la mano, llega Pixis y convence a todos de usar a Eren para tapar el muro. Por lo que Eren se transforma tapando el muro, la razón es que al saber de sus poderes titán, ya los había practicado previamente en esos cinco años. No murió mucha gente y no ataco a mi casa, sería enviado a juicio donde recriminaría en sus narices la verdad de la muralla, ganándose el odio de la iglesia. Eren habría conservado los diarios de su padre, junto a la foto que le servirá como respaldo para este momento, uno de la iglesia ante sentir blasfemia dispara, Eren recibe la bala y se convierte en titán destruyendo parte del edificio, matando algunos civiles, Eren en titán corre hasta alejarse lo suficiente y salir de su titán. Esa fue la chispa que prendió la revolución. Después de eso se hizo una búsqueda para Eren Jueger, pero sin embargo el Surveikors y en secreto Darius Zakey no estaban contra Eren, Eren trató de mantener perfil bajo, Annie, Reiner y Bertoldo se meten a la policía militar para buscar a Eren, suponiendo que después logren capturar a Eren, estaría Eren en juicio en una trampa especial para que no se transforme, pero entonces colisiona, Surveikors se revele contra la monarquía a la par que el titán Armored aparece para secuestrar a Eren, el titán Armored intenta secuestrar a Eren pero al hacerlo corta a Eren y él se convierte en titán. Combatiendo contra Reiner. La policía militar y Surveikors no sabían cómo asimilar esto. Ante eso Eruine Smith grita su discurso que el verdadero enemigo de la humanidad está ahí, y aunque con dudas se disponen a atacar al Armored, pero ni sus espadas ni Eren podían lastimarlo. Reiner de un golpe lo manda a volar y camina hacia él. A algunos miembros de la policía militar central se le ocurre una idea y corre, ante el calor del momento Eren no se le había ocurrido usar sus artes marciales mixtas para enfrentar al titán Armored, el Armored le gana a Eren, cuando llega a la policía militar central con sus lanzas relámpago, Reiner se confiaba, pero apenas las lanzas explotaban, él caía. Annie vio a Reiner en problemas y le dio una indicación a Bertoldo, el titán hembra sale de la nada y ante las armas, solo le queda retirarse, con esas armas podrían derivarla y llevarse a Eren solo hará que los sigan. El titán hembra huye, Kenia Kerman iba a secuestrar entonces a Eren, pero Levi se interpone, reconociendo entre los dos, aquí ocurriría una guerra civil entre ambas ramas del ejército, que gracias a que Eren se despertó en el último pudo ganar, hacen un golpe de estado y Darius Zakei se nombra gobernador, llegó la hora de recuperar el muro María. En Shinganchina Reiner, Bertoldo y Annie se encontraron con Zeke y Piet y juntaron una estrategia para vencer a Eren, el Survey Course llega a Shinganchina, nota del autor, Crystal End no revelaría su nombre más por miedo ante el golpe de estado y Ymir tampoco tuvo por qué revelar su poder titán, Eren tampoco bebería el suero de endurecimiento. Ahora sí, al llegar al muro solo podrían taparlo con una roca, cuando el bestia aparece grita, rodeándolos de titanes y tapando el muro con una roca gigante. Reiner aparece encima del muro. Se iba a lanzar contra los caballos, a lo que Eren con su equipo 3D se sube a la cima y se transforma tumbando a Reiner abajo del otro lado del muro. De esta parte, el titán bestia masacra al Survey Course que quedaba, mientras que Eren logra someter a Reiner con sus llaves y con uso de lanzas relámpagos lo sacan del titán. Reiner grita y Zakei, lanza a Bertoldo el cual explota y mata a varios del Survey Course, pudo haber matado a Crystal End, pero Ymir la salvaría como titán Howe, entonces Bertoldo quedaría en shock al ver al titán que se comió a Marcel. Eren intentaría tumbarlo, pero Bertoldo ni siquiera movería su rodilla del shock, del otro lado con un plan suicida Levi se acerca a Zakei cuando iba a atacar su nuca aparece Annie titán, pero Mai del otro lado la ataca, Zakei huye y abandona a Annie, se va al otro lado, donde Ymir y Eren, se ven enfrente. Con Zakei Pieck. Zakei intenta hablar con Eren. Zakei ve que Reiner está cerca de regenerarse por completo, pero Bertoldo no está haciendo nada, está quieto. Eren le dice a Zakei que sabe que es su hermano. ¿Y por qué está ahí? Mike y Levi llegan cansados al muro con Annie prisionera. Zakei ve que, si escapa en Pieck, el titán mandíbula le podría seguir. Y Reiner se levanta, viendo a Ymir entra en un estado de ira asesina. Y tira contra Ymir, la cual salta, Pieck esquiva, Eren se tumba contra Reiner y Bertoldo finalmente reacciona y al ver a Annie prisionera se deja caer, desintegrándose, para distraer a todos, pudiendo Reiner sacar a Ymir, Pieck rescata a Annie y los guerreros se van, Zake le dice a Eren que volverá a por él. Por el momento la victoria fue haber recuperado el muro María. Krista se entristece que se llevarán a Ymir. Recuperan el muro María, pero casi todos los del Surveikors están muertos, solo sobrevivieron Eren, Levi, Mike, Mikasa, Armin, Jin, Sasa, Ange, Connie y Krista. Las murallas celebran, y al año siguiente van al mar, donde se topan con barcos marleyanos a los cuales enfrentan y de ese barco una traidora marleyana, Yelena que le ofrece a Eren la ayuda de Zake y le cuenta del plan eutanasia, Eren al no haber tenido contacto con nadie de sangre real no pudo ver el futuro así que no acepta. Eren por lo mismo no atacaría el festival de los Tiburi tres años después serían atacados por los marley aliados, siendo el principal golpe que Yelena puso vino intoxicado con suero de Zake a los militares, por lo que se convirtieron en titanes. La situación parecía perdida, pero Zake se acerca a Eren y agarra a Eren, activando Eren la coordenada y liberando a los colosales, Zake esperaba activarla él, pero salió mal. Los titanes se pusieron contra Marley. Luego Eren reactiva la coordenada para liberar a unos cuentos colosales contra los Marley y les grita que se alejen de las murallas y nunca vuelvan, retirándose los Marley y los titanes colosales se dirigen a Marley, donde destruyen las ciudades, aunque lograron destruirlos, la prioridad ahora es reconstruir el país, cayendo en una crisis económica difícil de levantar y no pensarían en atacar la isla después de lo acontecido. Fin. Fin. Fin.